¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. El día de ayer hubo una actualización en el PTR, los reinos de prueba del juego, y han subido muchos diálogos que creo yo me dan la razón nuevamente después de tiempo, y es sobre las misiones que se vienen respecto a las razas aliadas, y cómo estaremos haciendo todo esto en el mismo legión y no en Battle for Azeroth. Entonces nuevamente recalcando que sí mis bros habrá más contenido en este año de espera que tendremos hasta la nueva expansión. Los diálogos son demasiados, pero pude resumirles los hechos y qué estaremos viendo con cada raza aliada, y cómo así pues se unieron a las facciones. Antes de empezar, y como se habrán fijado en el título de este video, son puros spoilers, así que si no quieren saber sobre estas cosas y prefieren esperar por las misiones en vivo, les recomiendo no verlo. Ahora sí mis bros, empecemos primero con los Elfos del Vacío. Al parecer los Elfos del Vacío son un grupo de Altos Elfos quienes fueron exiliados de la misma Luna Argenta, compartiendo el destino de los Altos Elfos que conocemos como la misma Berisa. La diferencia es que estos encontraron una especie de verdad en los poderes del vacío, y han estado estudiando los textos dejados por Darkandrathir, un elfo muy conocido por todos. Para los que no sepan quién es Darkandrathir, es un personaje importante, ya que este era un poderoso mago y nigromante, el cual salió con el Príncipe Arthas para destruir la ciudad de Luna Argenta. En sí es un personaje malo, pero sus estudios en el vacío eran muy importantes. Así que estos Elfos tienen contacto con Aleria Brisa Veloz, siendo atraídos a ella por su conexión con la Narulura en Argus. Durante las misiones consecuentes, al parecer, estos nos revelan que poseían un cubo, el cual era un artefacto misterioso que no podía ser abierto. Obviamente esto sucede y el poder del vacío consume y cambia a todos estos Elfos, los cuales entienden la agonía y el poder que conlleva utilizar estas fuerzas. Estos son ligeramente controlados por el mismo vacío, pero luego de las misiones conseguimos devolverles el sentido, y después tenemos esta conversación del líder de estos Elfos con la misma Aleria. Y es así, al parecer, como estos Elfos se unen a la Alianza. Obviamente, mis bros, está súper resumido, ya que existen como huecos argumentales en la historia, pero eso lo veremos a sumo más adelante. Luego tenemos a los Draeneis del Ejército de la Luz, y estos no tienen mucho texto el cual explique cómo así se unieron a la Alianza, pero sí tienen textos posteriores a este hecho, como por ejemplo las palabras dichas por uno de estos soldados. Por miles de años, los Forjados de la Luz luchamos contra los demonios del vacío abisal. El Xenedar fue el único hogar que conocimos. Ahora, por primera vez en milenios, podemos caminar bajo un cielo el cual no está influenciado por la locura de la Legión, y podemos sentir la tierra debajo de nuestras pezuñas. Pero no debemos relajarnos. Una guerra termina, pero otra nueva empieza. Esta es una realidad para la vida de un soldado. Tu trabajo empieza en Ventormenta. Explora el mundo de Azeroth. Conoce a la gente, los lugares que ahora has jurado proteger. Y como siempre, camina en la luz campeón. Hay unos cuantos textos más sobre los Draeneis del Ejército de la Luz, pero son un tanto repetitivos, y no nos dan una razón en sí cómo se unen a la Alianza. Pero asumo esto es gracias a Turalyon, quien de por sí es un campeón de esta facción, y sería lógico pues que después de la derrota de la Legión, y sin un propósito aparente, estos vuelvan a Azeroth y a la capital de Ventormenta. La cadena de misiones, o en sí diálogos sobre los Enanos y Hierro Negro, al parecer no están por ninguna parte, y asumo veremos eso más adelante. Luego vemos las interacciones de la Horda, también con las nuevas razas aliadas. Al parecer en la Embajada de Orgrimmar, Bane y Lady Leandrin son los que proponen buscar la unión de los Tauris de Altamontaña y los Elfos de Suramar. Primero empezaremos por los Elfos de Suramar. Como dije antes, Lady Leandrin es la encargada de dirigirse a Suramar, y hablar con la líder de los Elfos de esta zona, la primera arcanista, Thalysra. Ellas hablan sobre la posibilidad de una unión con la Horda, y esta misma le dice de por sí sobre sus primeras dudas de unirse a esta facción. Habla rápidamente sobre sus primeros pensamientos de unirse con sus hermanos de Kalimdor, refiriéndose pues a los Elfos de la Noche, pero por palabras de la misma, dice que la arrogancia de estos y su falta de confianza alejaron todas sus intenciones de buscar alguna alianza. Creo el odio y el rechazo por la misma Tyrande y Malfurion es algo que están uniendo a estos Elfos con la Horda, y gracias a estas formas de pensar parecidas, es que Thalysra se dirige con Lady Leandrin a la misma Lunargenta. Aquí en Lunargenta hay una interacción muy importante, ya que al parecer la misma Aleria llega a la Fuente del Sol, y es genial pues ver a estos Elfos juntos, a Aleria, a Lordemar, a la misma Thalysra, todos en un mismo lugar. Pero durante esta visita de la Brisa Veloz, hay un ataque por parte de los dioses antiguos, más que nada de sus peones, y esto es de cierta forma vinculado a la presencia de la Elfa del Vacío Aleria. En una primera instancia parece que se le trata de capturar, pero el mismo Lordemar le dice que se vaya de la ciudad, y que Lunargenta ya no es más el hogar de esta Elfa. Es así como Aleria se retira de la capital de los Elfos, y queda a Thalysra y Lordemar para terminar de sellar esta unión de los Nato Nocturnos a las filas de la Horda. Algo interesante es que la misma Thalysra nos dice que esta probará sus habilidades en la zona de Valle Fresno, así que es de esperarse que habrán muchas batallas en este lugar, el cual creo a lo largo de las expansiones ha sido de los más utilizados como campos de batalla entre ambas facciones. Así que los Nato Nocturnos se van de frente a enfrentar a los Elfos de la Noche. Luego tenemos a los Taurens de Altamontaña. Creo yo de todas estas razas aliadas es la más obvia, tienen demasiado en común, pero lo genial y creo yo lo más importante en sí es la interacción del mismo Vayne, pezuña de sangre. El hijo de Cairn tendrá un papel importante durante los tratados con los Taurens de Altamontaña, ya que es el quien invita a Myla, la líder de estos a un festín encima del trueno. De nuevo, durante estos eventos, al parecer hay un ataque por parte de los seguidores de los dioses antiguos, y el más afectado aquí es el caminante espiritual Evacuerno. Para recordar un poco, este más que ser un Tauren es un dragón negro, y por palabras de uno de los generales de los dioses antiguos, la raza de los dragones tienen una debilidad por los susurros de sus líderes. Al final de todo, Vayne es confiado con el secreto de Evacuerno, y luego de repeler a las fuerzas del vacío y liberar a cima del trueno, es que los Taurenes de Altamontaña se unen gustosamente a las fuerzas de la Horda. Aquí de nuevo un texto sacado de los Taurenes de Altamontaña. Por muchos años, nuestra gente llamó a las Islas Quebradas como hogar. Sabíamos poco sobre Azeroth, y sobre lo que había más allá de nuestras costas. Hoy día empieza tu viaje campeón, serás nuestra voz más allá de la montaña. Ve a Orgrimmar, conoce a nuestros nuevos aliados, y aprende sobre las cosas que les importan, por qué estos pelean. Sé fiel a ti mismo, y si alguna vez extrañas tu hogar, sabes que Altamontaña estará esperando por ti. Siempre. Y es así, mis bros, como tenemos a estas cuatro razas aliadas, y más o menos sabemos lo que pasará durante estas misiones. Los dioses antiguos se están moviendo, las influencias del vacío son cada vez más grandes, y estas están atacando algunas ciudades importantes. Así que las misiones estarán envueltas en estos problemas, y como las nuevas razas son una fuerza considerable para repeler a estos enemigos. Hay algunos textos también geniales que encontré, como por ejemplo, la interacción de Aleri y Turalyon al llegar a Ventormenta, y ver las estatuas erigidas en su honor. La misma Aleria le dice a Turalyon que siente que murió dos veces, una cuando fueron al Draenor en la expedición de la Alianza, y la segunda cuando se unió con los poderes de la Narulura. Luego de esto, hablan sobre el hecho que la misma Aleria quiere respuestas, y esta planea dirigirse con la misma Silvanas, y entender el por qué ahora es la Warchief de la facción enemiga. Muchas cosas geniales se nos vienen mis brochachos, y créanme, estaré cubriendo todas de forma que podamos entenderlas mejor, ya que actualmente todos estos textos son un desorden, un caos total, pero igual nos dan mucha información importante de lo que se viene, y saber pues que ya se está subiendo todo esto al Petrarra, significa que los tendremos en un futuro muy cercano. Hay algunos textos igual de importantes, por ejemplo el de Magni, el cual nos dice pues que hay que hacer algo respecto al planeta que se está muriendo, otro texto por ahí también es el de Khadgar, quien parecía haber desaparecido, y este nos dice que se dirigirá a la Torre de Karazhan, a buscar una forma de curar al mundo. Algo que noté, y fue bastante importante, en la posición del mismo Khadgar, a la hora de sugerir que la Armada de la Luz se una a la Alianza, quizás optando una posición ya no tan neutral, y reafirmando su lealtad pues a esta facción que lo acompañó durante toda su vida. Es algo a notar, y algo muy importante para el futuro. Y eso es todo por ahora mis bros, ya que creo estaré subiendo otros videos hoy mismo, con las características, diseños de las nuevas razas, y también de algunos personajes importantes, que hemos podido ver pues en el PTR. También decirles que mañana estaré haciendo un video de preguntas y respuestas, al estilo de los viernes con Danche. Así que déjenme abajo en los comentarios, todas las preguntas que quieran que responda, y las más interesantes, o quizás las primeras que vea, serán en sí las elegidas, para salir mañana en el video. Como siempre, no se olviden de suscribirse mis brochachos, que de verdad me ayudarían mucho, y así estar pues al día con todos los videos que subo. Con esto, me despido mis bros, y espero verlos pronto, en otro de mis videos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!